El huracán Patricia y las lluvias posteriores dañaron más de 50.000 hectáreas de cultivo en los estados de Michoacán, Jalisco, Nayarit y Colima, siendo este último el más afectado con 16.260 hectáreas. Por ello, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, aplicó un plan emergente histórico. Este producto, Juan Carlos, que estamos presentando aquí, difícilmente lo tiene otro país en el mundo. Este año va a colocar créditos por casi 60 mil millones de pesos, financiera nacional. Tenemos un incremento en cuanto a los créditos notable con respecto a los años anteriores. El funcionario federal dio la noticia en Morelia a los representantes de los Estados Reunidos en el marco del esquema de apoyos para productores agropecuarios y pesqueros afectados por el huracán Patricia. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. Arriban al estado más elementos federales para garantizar la aplicación de la evaluación docente que se efectuará este fin de semana con el propósito de garantizar la tranquilidad, señaló Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán. Conozco la postura de este caso de la CENTE, que es contraria a este proceso evaluatorio, pero estamos en comunicación y en diálogo para que permitan que los maestros que se quieren evaluar lo hagan. Silvano Aureoles apuntó que se encuentra todo listo para que se realice la prueba tal y como se marca en la ley. El tema logístico está terminado para recibir a los maestros que estarán durante un día en el proceso de evaluación. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. El Ayuntamiento de Morelia instaló el Consejo Municipal de Protección Civil 2015-2018, esto con la finalidad de salvaguardar la integridad y seguridad de los ciudadanos en caso de desastres naturales o contingencias. Reconozco el desempeño profesional, el altruismo y la vocación de servicio de todos los miembros de este consejo y de todos aquellos que se han abocado precisamente al rescate de víctimas. Dentro de la instalación se propuso la creación de ocho grupos de trabajo dentro de este Consejo Municipal de Protección Civil con responsabilidades y tareas específicas, en el cual destaca un nuevo grupo de trabajo denominado de investigación, mediante el cual se recibirá apoyo de las instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. La inconformidad que tiene el sector hotelero de Michoacán por los adeudos generados y que no ha sido liquidado al hospedar a fuerzas federales es un tema que nos debe de ocupar, precisó el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero. Que nos precisen un poco quiénes son y cuál es el tema, cuánto es lo que les deben. Y en mi caso lo que me ofrezco es hacer las gestiones con la autoridad correspondiente. El secretario de la Madrid señaló que de su visita a Michoacán se lleva a tareas muy importantes y el compromiso de velar por los intereses de los prestadores de servicios turísticos es uno de ellos. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. Michoacán carece de ofertas turísticas en playas, por eso el reto será canalizar visitantes que estén buscando historia, cultura y naturaleza. Así que los pueblos mágicos representan una buena opción para el turismo extranjero, apuntó Enrique de la Madrid, secretario de Turismo. Como platicamos hoy con el gobernador de la mañana, Pueblos Mágicos va a ser una de nuestras estrategias comunes para impulsar mayor visitantes de México al Estado de Michoacán, también obviamente del exterior y yo creo que en eso nos vamos a focalizar. Seguridad, Pueblos Mágicos y promoción, yo creo que nos debe dar muy buenos resultados. El funcionario federal en su primer visita al Estado recorrió los pueblos de Santa Clara, a la isla de Janitzio en Pátzcuaro y Tzintzunzan para supervisar las obras realizadas y seguir haciendo proyectos para que el turismo sea sustentable a los michoacanos. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. Los problemas de inseguridad que vivió Michoacán en años pasados afectaron gravemente el turismo en los pueblos mágicos, que ahora están recuperando esa seguridad para que los ciudadanos visiten la entidad, dales el caso de Santa Clara del Cobre. El turismo, que es otro motor de desarrollo muy importante que en los últimos años se vio severamente perjudicado por los problemas que todos ustedes saben, a nivel nacional, Michoacán y Santa Clara del Cobre no fue la excepción, pero hoy con agrado podemos informarles que estamos bien en materia de seguridad, estamos bien. El alcalde señaló que no cederá en lo que ya se ha recuperado ante la delincuencia y se tiene que actuar con responsabilidad en cuestión de seguridad para el beneficio de los pobladores. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. El acceso al conocimiento a través de la tecnología pone en riesgo la vigencia de las bibliotecas. Los jóvenes estudiantes acuden cada vez menos a estos recintos de sabiduría. Para las universidades es fundamental rescatar estos espacios. Las exigencias del entorno, los procedimientos e instrumentos administrativos utilizados para la gestión de la calidad han motivado que las actividades de la biblioteca y del personal estén orientadas al mejoramiento continuo. Satisfacer las necesidades de información de los usuarios representa un desafío. Un desafío no solamente para los bibliotecarios sino para las bibliotecas. La directora de las bibliotecas en Michoacán, Abigail González Ojeda, manifestó que los espacios de información son fundamentales no sólo para preservar los libros, sino que significan una captación de recursos financieros para las instituciones educativas. Para Cuasar TV, César Hernández. Con la perspectiva de que asisten más de 15 mil visitantes y se tenga derrama económica de casi un millón de pesos, el municipio de Atacámbaro llevará a cabo la tercera edición de la Feria Michoacana de las Carnitas. Esperamos que nos visiten, que nos acompañen este 27, 28 y 29 de noviembre. Será la Feria de las Carnitas, la tercera Feria de las Carnitas en Atacámbaro. Esperamos contar con toda su presencia. En dicha feria se elaborarán alrededor de 800 kilos de carnitas diariamente para los visitantes. En los tres días de duración se tendrán eventos como números culturales, exhibición de caballos bailadores y obras de teatro, entre otras cosas. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.